Hubo un allanamiento de 8 propiedades, como bien dice, que fueron todas dirigidas por el juez Federal Torre, una investigación que venimos llevando a cabo desde el año pasado, una oportunidad que en este mismo lugar, aquí en poquitas cuadras, hemos apresado 5 narcotraficantes de nacionalidad paraguayo, en esa oportunidad con mucha marihuana y cocaína, obviamente están todos detenidos, pero a partir de allí, sus esposas parecen que se han organizado, por eso seguimos con la investigación, y en el día de hoy pudimos dar en los 8 allanamientos con las esposas de las personas detenidas, que se dedicaban también a la venta de drogas, un importante centro de acopio, en este caso de pasta base, más de 4.500 tizas, la cantidad suficiente para hacer más de 300.000 dosis de pacos, o sea, hoy hemos dado un golpe muy fuerte al narcotráfico, un golpe muy fuerte a la venta de drogas aquí en Capital, 300.000 dosis de pacos es una cifra muy importante, y lo importante es resaltar la tarea investigativa del juez, y la participación de la policía federal, la policía barrial, y la prefectura que han todos colaborado en esta investigación para detener a los 7 narcotraficantes, 6 de ellos mujeres, y un hombre también de nacionalidad paraguaya, que en el momento inclusive de la detención, intentó con un cuchillo de carnicero agredir a uno de los policías, obviamente fue reducido rápidamente, así que muy satisfecho, es un día muy importante, poder sacar 300.000 dosis de pacos de la calle es algo importante, porque sabemos la estrecha relación que existe entre la droga y el delito, así que estas son las directivas de la Presidenta, estas son el compromiso del Gobierno Nacional de esta lucha sin cuartel, y a cara descubierta contra la droga. Son para, de aquí las tizas se distribuían y se fraccionaban en forma familiar entre los diferentes puntos de venta en Capital Federal, que obviamente también está en investigación por parte del juez. Siete meses de investigación, un lugar muy complicado, pero bueno, la presencia de la policía barrial, una policía que ha sido creada por la Ministra Garré exclusivamente para trabajar en las zonas vulnerables, en las zonas de conflicto, donde la policía está al alcance del vecino para solucionar todo tipo de inconvenientes que se da en este tipo de situaciones, así que muy contento por el accionar y muy contento por la investigación. Gracias. 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 Gracias.